A esta hora se genera información de último minuto con el presidente de la república, veamos. El ciudadano mediante jefe Remillo Ceballos y Chazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, lidera el acto con motivo de la transmisión de mando del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los componentes de Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. El jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibe los honores militares correspondientes a su investidura. La entrega y recepción de los estandartes por parte de los comandos generales se realiza conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes con el propósito de continuar... Señoras y señores, que encantan todas y todos ustedes, muy buenas tardes. Con la anuencia del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se va a dar inicio al acto de transmisión de mando del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los componentes Ejercito Bolivariano, Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este de julio fueron designadas las nuevas autoridades... Presentación oficial del nuevo comandante y entrega del estandarte del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Respectuosamente, sindicó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, al ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, al ciudadano al virante en jefe Revillo Ceballos y Chazo, y al ciudadano general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez. Mi saludo a todos los oficiales y las oficiales presentes en este acto de entrega del mando, del Comando Estratégico Operacional y de los componentes, acto poderoso, donde vamos ratificando el camino de una saludable vida institucional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso, en mis facultades constitucionales, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le ordeno a todos los componentes y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su conjunto, que asuman al general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez, como el nuevo Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quien respetarán y obedecerán en todos los actos concernientes al servicio. Que así sea. Entrega del estandarte del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante en jefe, solicito su permiso para hacer entrega del glorioso estandarte del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez, comando que serví con honor, apego a la Constitución y a las leyes de la República, mi comandante en jefe. Muy bien, almirante en jefe Remillo Ceballos, quiero ante todos sus compañeros, compañeras, familiares, reconocer esta extraordinaria labor de cuatro años de construcción de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuatro años de construcción del nuevo concepto estratégico operacional, de la nueva doctrina bolivariana fundada por nuestro comandante Hugo Chávez, de construcción de las tácticas y de los métodos que hemos venido desplegando, de las operaciones soberanías nacionales y de todo el proceso de defensa del derecho a la paz, a la integridad territorial, a la estabilidad, a la seguridad de nuestro país. Hay que ver en estos cuatro años, señor almirante en jefe, Remillo Ceballos y Chazo, cuántas amenazas hemos enfrentado, cuántas conspiraciones venidas de Colombia, venidas desde el norte, cuántos intentos de magnicidio, de sembrar grupos paramilitares, de atacar la soberanía, y yo puedo decir a usted, almirante en jefe, usted entrega ese estandarte invicto, lo entrega victorioso, lo entrega poderoso. Proceda, adelante. Muchas gracias, mi comandante jefe, procedo. A la vez. ¡Sí! El ciudadano almirante en jefe, Remillo Ceballos y Chazo, hace entrega del estandarte del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lávez. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Y comandante en jefe, permiso para recibir el glorioso estandarte del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el cual comandaré con honor y lealtad, ajustado en todo momento a nuestras leyes, nuestra Constitución y demás leyes nacionales y militares, inspirado bajo la égida de los principios de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Muy bien, general en jefe, Hernández Lávez. Tiene usted la experiencia, tiene la trayectoria, tiene el conocimiento, tiene la moral, la disciplina y la capacidad de trabajo y el compromiso revolucionario con nuestra patria para recibir ese estandarte victorioso, invicto y poderoso y para llevarlo en los nuevos caminos y profundizar la revolución militar en Venezuela. La revolución militar en la idea de Bolívar. Sigo la gloriosa carrera de las armas solo para lograr el honor que ellos dan para libertar a mi patria y merecer las bendiciones de los pueblos, dijo nuestro libertador Simón Bolívar. Logre usted el honor de ese uniforme. Vaya usted a libertar a nuestra patria de amenazas y consolide la paz para que merezca como va a merecer las bendiciones de nuestro pueblo. Autorizado. Adelante. Recibe el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez. Es usted que cuenta también con la experiencia, trayectoria y conocimiento, así con la moral y disciplina para mantener la paz de la nación. Comandantes, entrega de los estandartes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Culvermente se invita a los señores mayores generales y almirantes, comandantes de componentes salientes y entrantes, a la presentación y entrega de los respectivos estandartes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúa el acto de la entrega de los estandartes gloriosos, invictos, victoriosos en defensa de la paz de la nación. Presentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En uso y ejercicio de mis facultades constitucionales, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, jefe de Estado, jefe de gobierno, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, designo en uso pleno de sus facultades al mayor general Félix Ramón Osorio Guzmán como comandante general del ejército bolivariano. Al almirante Alexander Velázquez Bastidas, como comandante general de la Armada Bolivariana. Al mayor general Juvenal Fernández López, como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Y al mayor general Wíctor Orchourio Andrade, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, a quienes se obedecerá y respetará en todos los actos concernientes al servicio. Entrega de estandarte de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el componente Ejército Bolivariano. Ejército Bolivariano. Bolivariano. Firmes, saludo. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para entregar el estandarte del glorioso e invicto Ejército Bolivariano Libertador, el cual comandé con espíritu de abnegación y sacrificio, ajustado a las leyes y reglamentos de nuestra República, emperado bajo la égida de nuestro libertador Simón Bolivar y nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Muy bien, general en jefe Hernández Lárez. Misión cumplida. Entregue el estandarte. Entendido, mi comandante en jefe. ¡Ándale! El ciudadano, señor Hernández Lárez, hace entrega del estandarte del ejército bolivariano al mayor general Félix Ramón Osorio Guzmán. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el estandarte del ejército bolivariano. El ejército de Simón Bolívar y junto a él, la gloria de nuestros libertadores que hace 200 años lucharon por la independencia y cruzaron el Orinoco, atravesaron los Andes para vencer en Boyacá, en Carabobo, en Bomboná, en Pichincha, en Junín y Ayacucho. Juro mantener su honor apegado a las normas y a las leyes de la República y la Constitución y bajo el legado de mi comandante Chávez. Muy bien. Mayor general Osorio Guzmán, grandes retos para seguir desplegando el poder militar de nuestro ejército bolivariano. y seguir garantizando la paz, la estabilidad y la seguridad en todo el territorio nacional. Ajustando, perfeccionando las tácticas, el despliegue permanente en el terreno, la inteligencia y la búsqueda y captura de enemigos de la paz. Ya ve usted general Osorio lo que ha ocurrido en Haití, mercenarios del ejército colombiano en situación de actividad matando a un presidente en una patria hermana en Haití. Ya usted está viendo mercenarios capturados en la cota 905 entrenando delincuentes y terroristas en Venezuela. Ahí va, ahí van ellos, un ejército de mercenarios, un país exportador de violencia, de terrorismo. La mayor amenaza que tiene América Latina y el Caribe es hoy la mafia que está en el poder en Colombia. No lo olvide nunca general Osorio Guzmán, esa mafia que está en el poder exporta droga, cocaína y exporta muerte, mercenarios, asesinos y tiene en la mira a nuestra amada, noble y pacífica patria Venezuela. Así que el ejército bolivariano alerta permanente. Entendido, mi comandante. Autorizado. La patria sigue. Traidores nunca. Autorizado. El ejército nacional bolivariano que conduce las operaciones militares requeridas para la defensa terrestre mediante operaciones específicas lleva consigo el ideario bolivariano para defender nuestra nación. La defensa de la nación frente a las amenazas que desde el poder del gobierno de Colombia se ciernen sobre Venezuela lo ha expresado Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, desde mi profundo corazón de soldado patriota, solicito su autorización para entregar el estandarte de la armada bolivariana, componente que comandé con honor, con lealtad, con obediencia y subordinación, siempre apegados a las leyes y reglamentos, así como también teniendo como ejemplo la gesta libertaria del padre libertador y el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Muy bien, almirante Cerante Espín, le agradezco toda su lealtad, todo su compromiso, todo su profesionalismo, toda su capacidad. Deja usted una armada verdaderamente desplegada en servicio permanente, en defensa de los territorios marítimos e insulares de Venezuela. Irá a nuevos destinos, nuevas responsabilidades para seguir sirviendo a nuestra patria, a usted y a su familia, mi abrazo, mi saludo y mis bendiciones, los felicito. Gracias, mi comandante jefe, alais, hierro. El ciudadano almirante William Zelantes Pinto se entrega del estandarte de la armada bolivariana al almirante Alexander Velásquez, desvastidas. La armada nacional bolivariana conduce las operaciones militares requeridas para la defensa naval mediante operaciones específicas, conjuntas o combinadas. Formula y desarrolla la doctrina para la planificación y conducción. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, solicito su autorización para recibir el estandarte de la gloriosa e invicta armada bolivariana, la cual comandaré con honor, lealtad, espíritu de abnegación y sacrificio de acuerdo a la constitución nacional y las leyes y reglamentos de la República Bolivariana Venezuela, siguiendo el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Muy bien, almirante Velásquez Bastida, usted debe ponerse al frente de la armada bolivariana en un liderazgo dinámico para ir a la mejoría sustancial de toda nuestra capacidad de defensa marítima. Recuperar todo lo que haya que recuperar es su gran misión y establecer nuevos sistemas de control, vigilancia y defensa de los espacios marítimos de Venezuela. Es una gran tarea que tiene usted. Llegue usted con espíritu renovador, batallador y que la armada se crezca aún más en su capacidad de defensa de nuestra patria. Sé que la armada bolivariana está llena de patriotas, de gente que defiende nuestro país y nuestros espacios marítimos desde la fibra profunda de su corazón. Esa es su misión. Adelante. ¿Qué te digo? Mi comandante es ese. Es la protección de la Venezuela azul que soñaba el comandante eterno Hugo Chávez en manos de la armada nacional bolivariana. Guardia nacional bolivariana. ¡Salud! Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe solicitó su autorización para hacer entrega del glorioso estandarte de la Guardia Nacional Bolivariana. Componente que comandé con honor, con obediencia, disciplina y subordinación con lealtad absoluta al legado de nuestro libertador desde nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría y con lealtad a usted. Cumpliendo y haciendo cumplir toda la constitución y las leyes y reglamentos. Una Guardia Nacional desplegada altamente combativa para defender a ultranza la paz la seguridad la soberanía y la independencia de la patria. Misión cumplida mi comandante jefe. Misión cumplida Mayor General Zavarse Pavón ha sido usted un gran líder al frente de la Guardia Nacional Bolivariana nombre incansable con un liderazgo dinámico de movimiento de avance de exigencia de autoexigencia la Guardia Nacional Bolivariana bajo su mando ha dado un gran salto como cuerpo armado de la nación y hay que reconocer que todo su esfuerzo empeñado logró la misión lo felicito y nuevas responsabilidades recaerán sobre sus hombros muy pronto lo felicito. Gracias mi comandante jefe A la de Rey El ciudadano Mayor General Fabio Enrique Zavarse Pavón hace entrega del estandarte de la Guardia Nacional Bolivariana al Mayor General Juvenal Fernández López Chávez vive La patria sigue Léale siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Permiso para recibir el glorioso estandarte de la Guardia Nacional Bolivariana la cual comandaré con honor con espíritu de abnegación y sacrificio de acuerdo a la constitución nacional leyes y reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela siguiendo siempre el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías Muy bien Mayor General Juvenal Fernández López de Cabima Cabima Así es mi comandante Tiene una tremenda responsabilidad ahora La Guardia Nacional Bolivariana bajo su mando tiene tremenda responsabilidad Acabamos de obtener un gran éxito en el combate contra las bandas criminales terroristas formadas financiadas armadas por el paramilitarismo colombiano en la cota 905 y sus alrededores así como esos grupos la misma derecha declara como lo declara uno de sus voceros Freddy Guevara que son sus objetivos es la propia derecha Leopoldo López desde España dirigiendo personalmente esos grupos uno de ellos el que ha sido derrotado por las armas de la República en las últimas 72 horas gran victoria aprovecho para felicitar a la ministra del Poder Popular almiranta en jefe Carmen Teresa Meléndez Riva al mayor general Estrada comandante de la Policía Nacional Bolivariana a todos los combatientes del FAES del 6 CPC del BAES del DEGESIM del SEBIM de la Guardia Nacional Bolivariana porque fueron a combatir por la paz de nuestro pueblo para proteger a nuestro pueblo para liberar a nuestro pueblo los felicito y la batalla continúa hay que quedarse ahí en ese territorio y reconstruirlo reconstruirlo en paz con la educación la cultura el poder popular la alegría la felicidad el deporte para niños niñas y jóvenes por eso le digo mayor general escúcheme bien usted tiene una gran labor tiene una tremenda experiencia en inteligencia en comando en combate y es lo que espero como comandante y jefe de ustedes el despliegue de ese inmenso poder que tiene la Guardia Nacional Bolivariana para liberar a nuestra patria de grupos delincuenciales mafias terroristas y paramilitarismo colombiano liberarlo ya el mayor general Zavarse Pavón le dará las instrucciones en los planes que están en pleno desarrollo para que se profundicen y usted le puede entregar a la patria grandes victorias por la paz por la vida y por el derecho a la felicidad y a la tranquilidad de los venezolanos y las venezolanas autorizado la patria sigue traidores nunca autorizado liberar a nuestra patria de grupos delincuenciales de orden del paramilitarismo que desde Colombia tendrá contra la paz y la nación ha sido la tarea encomendada a la guardia nacional bolivariana por el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros Chávez vive la patria sigue leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe solicitó su autorización para entregar el glorioso estandarte popular de nuestra milicia bolivariana componente que comandé con honor con amor a la patria disciplina obediencia subordinación apegado a la constitución a las leyes y reglamentos de nuestra república bolivariana de Venezuela y bajo el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro amado comandante Hugo Chávez muy bien mayor general Bernal Martínez ha sido usted un gran oficial en toda su carrera su discurso el 7 de julio ante esos cadetes hizo vibrar a los muchachos que se estaban graduando y a nosotros también los menos muchachos la labor que usted ha cumplido de organización de preparación de despliegue del método táctico de resistencia revolucionaria ha sido extraordinaria milicianos y milicianas de todo el país a quienes envío un gran saludo así lo reconocen 4 millones 500 mil milicianos y milicianas tenemos nosotros que agradecerle a usted su dedicación su entrega y el trabajo que ha hecho para llenar de espíritu patriótico revolucionario de disciplina a esos 4 millones 500 mil milicianos y milicianas felicitaciones que Dios me lo bendiga amén gracias mi comandante en jefe Dios le bendiga amén alaís el ciudadano mayor general Manuel Gregorio Bernal Martínez hace entrega del estandarte de la milicia bolivariana al mayor general cuisto Joro Choulio Andrade la patria sigue ya le siempre traidores nunca mi comandante en jefe solicito su autorización para recibir el estandarte de la milicia nacional bolivariana la cual comandaré con espíritu de abnegación sacrificio lealtad apegado a la constitución y leyes de la república bolivariana de Venezuela manteniendo el legado de nuestro general en jefe libertador Simón Bolívar el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y el comandante y el comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría muy bien muy bien mayor general Churrio Andrade de Bobure de Bobure o Churrio de Bobure vale escribe en historia en nuestra fuerza armada nacional bolivariana es el pueblo en arma mayor general Churrio Andrade la milicia nacional bolivariana fue un gran sueño de nuestro comandante Hugo Chávez pudiéramos decir forma parte esencial de la doctrina militar nuestra venezolana latinoamericanista bolivariana y chavista la nueva doctrina militar el nuevo concepto de la defensa nacional donde la milicia nacional bolivariana ya hoy parte integrante de la fuerza armada nacional bolivariana desde la aprobación de la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana por parte de la asamblea constituyente que funcionó en Venezuela entre el 2017 y el 2020 ya la milicia forma parte estructural articulada de nuestra fuerza armada cuatro componentes ejército armada aviación y guardia nacional y una gran y poderosa milicia nacional bolivariana que está en todo el territorio Churio Andrade recorre el territorio completo te toca arengar llenar de fuerza a los cuatro millones quinientos mil y muy pronto prepararnos para llegar a cinco millones de milicianos y milicianas del país y estructurar como cada uno de ellos tiene una tarea y una misión permanente esa es tu tarea cada uno de los milicianos y milicianas tiene que tener una tarea permanente una misión permanente en defensa de la seguridad de la paz en defensa de la vida en defensa grandes tareas cumplen en la lucha contra la pandemia por la salud grandes tareas cumplen en el despliegue militar de los operativos grandes tareas cumplen en el censo grandes tareas cumplen con los consejos comunales hay que organizar bien y mejor más que bien mejor las misiones y tareas que deben cumplir la milicia nacional bolivariana y garantizarle a cada miliciano y miliciana su uniforme sus botas sus insignias y sus armas para hacer de nuestro país un país inexpugnable inexpugnable si alguien preguntara cuál es el arma secreta y más poderosa que tiene Venezuela para garantizar la paz para disuadir a sus amigos imperialistas y si fuese el caso algún día que Dios nos libre esa arma secreta es el pueblo en armas la milicia nacional bolivariana vaya adelante con el espíritu de negro primero sea usted primero en la batalla por la milicia autorizado Chávez vive la patria sigue leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe permiso para retirarme media la milicia nacional bolivariana sueño del comandante eterno Hugo Chávez en el nuevo concepto de defensa nacional de nuestra patria que ya cuenta con una ley constitucional y forma parte de la fuerza armada nacional bolivariana y está desplegado en todo el territorio nacional llenar de fuerza a los 4 millones 500 mil hombres y mujeres que componen la milicia nacional bolivariana es la tarea inmediata ordenada por el comandante secreta con que cuenta el pueblo venezolano es el pueblo en armas es la unión cívico militar el pensamiento del libertador Simón Bolívar que hace 200 años también combatió contra el vasallaje imperialista español que hoy se pone de manifiesto en las filas del cuerpo castrense es así como Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana doctor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso presidente del consejo moral republicano y contralor general de la república Pedro Calzadilla presidente del consejo nacional electoral doctor Tarek William Sap fiscal general de la república doctor Alfredo Ruiz Angulo defensor del pueblo general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa y demás vicepresidentes sectoriales integrantes del gabinete ejecutivo doctora doctora Carmen Marisela Castro Guill defensora pública general general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y demás integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana oficiales generales almirantes oficiales superiores subalternos tropas profesionales presentes en este acto señoras y señores mi señora esposa Nailet gracias por tanto esfuerzo y tanta dedicación mis hijas las amo las amo quiero recordar cuando se activó la comisión para la promoción de la asamblea nacional constituyente como estrategia de paz como uno de los grandes retos ordenado por nuestro comandante jefe a la fuerza armada nacional bolivariana que nos llevó a dar un viraje estratégico nacional para alcanzar la paz fue un gran éxito hoy debemos resaltar la historia gloriosa de Venezuela en este año bicentenario a 210 años de la conmemoración de la declaración solemne de independencia recordemos a nuestro libertador Simón Boliva sigo la gloriosa carrera de las armas solo por obtener la gloria que ellas dan por liberar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos imponderables de ayer con una España convulsionada invadida por Francia luego de haber perdido una gran parte de su flota naval en Trafalgar y entrar en una turbulencia política que se convierte en grandes limitaciones para mantener las colonias lo cual es aprovechado por el libertador quien con una visión amplia fortalece su causa y su lucha el pensamiento estratégico del libertador Simón Boliva se alimentó de los grandes de la guerra antigua pero también de grandes estudiosos y gobernantes del siglo XVI como lo demuestra Manuel Pérez Vila en la biblioteca del libertador su obra y también como el mismo libertador expresa en alguna de sus cartas a Santander las tácticas de Mauricio de Nasó Federico el Grande el Conde de Montecóculi lo hacen engrandecerse y contribuye a los orígenes de la estrategia moderna que según Paret con una visión meramente eurocéntrica divide los estudios polemológicos en los orígenes de la guerra antigua y pivotea hacia los orígenes de la guerra moderna atribuyendo a Maquiavelo ser precursor de los ejércitos profesionales dando paso posteriormente a la expansión de la guerra moderna que desde Clause, Napoléon y Jominis se extienden según él a la aproximación a los conflictos modernos pero no incluye al libertador Simón Bolívar que me atrevo a decir es uno de los grandes estrategas mundiales de su época que emergió como consecuencia de las luchas emancipadoras de la América Meridional y gracias a su visión toda la América Meridional debemos nuestra independencia y también debemos los orígenes de nuestro ejército libertador que insurgió como relámpago en Carabobo y está vivo hoy en nuestra fuerza armada nacional bolivariana conformada por hombres y mujeres de honor valientes leales audaces desprendidos sacrificados por su nación dispuestos a dar la vida por su defensa felicito a la fuerza armada nacional bolivariana y agradezco su esfuerzo diario por garantizar la paz y el bienestar de todos bajo el comando de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro a quien agradezco profundamente haber depositado en mí la confianza para llevar las riendas del comando estratégico operacional hasta el día de hoy y que he comandado apegado a la constitución y las leyes de la república bolivariana de Venezuela agradezco al comandante supremo sus enseñanzas orientaciones y su mando hemos combatido las amenazas lanzadas desde las fuerzas ocultas del mal desde el gobierno narco paramilitar de Colombia y Estados Unidos venciéndolas siempre como venceremos siempre múltiples son las grandes amenazas y ataques al estado venezolano quiero recordar el día 25 de julio de 1819 en el epílogo de la batalla del pantano de Varga los ejércitos realistas e independentistas agotados tras combatir por espacio de 7 horas sin conseguir imponerse a ninguno de los dos José María Barreiro comandante de la división española echó sus restos de infantería y caballería por todo el centro del valle ellos tratando de conseguir el triunfo inclusive gritó ni Dios me quita esta victoria mientras el libertador Simón Bolívar alcanzó a decir algo como se nos vino la caballería y a su lado Rondón le exclamó general todavía los llaneros de Rondón no han peleado fue en este angustioso instante que Bolívar le respondió con la célebre frase coronel Rondón salve usted la patria seguido de 14 lanceros que respondieron de inmediato a la voz que los valientes me sigan realizando entonces una carga de caballería seguido de cerca por el resto de los llaneros ese triunfo quedó para los republicanos mi comandante en jefe rememorando la batalla del pantano de Vargas origen de la esencia guerrera del coronel Juan José Rondón y ante los cuentos ataques de los realistas Rondón exclamó esa frase tan importante haciendo un paralelismo mi comandante en jefe Remigio Ceballos y Sichazo se mantienen en combate y aquí seguiré dispuesto a combatir por la defensa de la patria múltiples son las grandes amenazas y ataques al estado venezolano una guerra multidimensional que son ataques dirigidos a fragmentar un estado una nación se apalancan en acciones sucesivas y aproximaciones indirectas como lo plantea Bufré en su obra las cinco estrategias su estrategia total para destruir la voluntad de un pueblo y lograr la dominación y recolonización a través de un conflicto violento y por cualquier medio bloqueos diversos y estratagemas para intentar desestabilizar que incluyen el uso de bandas criminales como lo planteó Paul Collier y Max Manwarin hoy desde el comando estratégico operacional quiero felicitar a la ministra del poder popular interior justicia y paz almirante en jefa carmen melende y a los organismos de seguridad ciudadana por las luchas que hoy estamos dando contra las bandas criminales y malhechores están puestos a orden de la justicia estoy seguro que el que enfrente a la autoridad seguirá recibiendo la fuerza del orden interno con el máximo cumplimiento a los derechos humanos como respuesta proporcional y progresiva tal como lo establece la constitución sepan hermanos policías que su fuerza armada bolivariana siempre estará a su lado para respaldarlos y ayudarlos a vencer a toda costa y estoy seguro que vamos a vencer las amenazas van mutando y se transforman y se vuelven a transformar para mantenerse invisibles a los ojos del pueblo que solo recibe los golpes que ellas generan sin embargo gracias al imponderable de nuestras luchas e historia de hoy que no es otra cosa que el pueblo y su voluntad para ser libre independiente y soberano nos ha permitido avanzar por los caminos de la soberanía y la dignidad aunado a la gran estrategia de nuestro comandante en jefe para traer la paz la seguridad y el desarrollo a la nación en estos momentos en que se renueva el alto mando militar en un relevo generacional que trae vida y esplendor a nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana es necesario exaltar pero sobre todo agradecer también al general en jefe Vladimir Padrino López nuestro maestro y líder militar ejemplar pilar y faro de éxito permanente gracias por sus enseñanzas y por su esfuerzo y sacrificio y junto a los comandantes que hoy asumen el mando les auguro y les deseo el mejor de los éxitos y la victoria siempre asimismo agradezco desde mi corazón con los más elevados sentimientos de estima y admiración a todos los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana gracias hermanos y hermanas sigan adelante justo a nuestro presidente con el legado del comandante supremo Hugo Chávez con el padre Bolívar en batalla sigamos en batalla permanente felicito a todos quienes contribuyeron al éxito de nuestras gestiones de comando y agradezco tanto a los comandantes de componentes militares y milicia gracias milicianos también por tanto sacrificio por la paz ¡Viva la milicia bolivariana! a los viceministros al inspector de la universidad militar bolivariana y a su cuerpo docente a los alumnos al contralor al comando de defensa espacial integral a la secretaría del consejo de defensa de la nación gracias a los comandantes de regiones estratégicas y zonas operativas que cada día garantizan la paz a los comandantes de unidades superiores y a nuestras fuerzas especiales de la fuerza armada nacional bolivariana que cada día se despliegan con valor coraje arrojo y lealtad en el combate contra grupos terroristas armados colombianos narcotraficantes comandantes de red comandantes de SODI pilares soportes de la garantía de paz en todo el territorio nacional recuerden que el ejercicio de la acción operacional y táctica de sus campañas y batallas y combates deben tener siempre garantía de seguridad superioridad y triunfo decisivo tal como está plasmado en la guía del planeamiento del comandante estratégico operacional recuerden siempre al padre libertador cuando en su campaña para liberar América Meridional en 1823 ordenaba a los patriotas aumentemos y disciplinemos a nuestros ejércitos y jamás me empeñaré en combates probables sino seguros y mucho menos si no son decisivos sigan adelante triunfando y protegiendo al pueblo venezolano y protegiendo a nuestras tropas empeñadas recuerden siempre que el apure es nuestro y como reza el credo del comando de mar que un hermano comando me envió para recordarlo hoy ante la confusión y el desorden el comando es quien domina la situación para el comando lo posible está hecho y lo imposible se hará siempre avanzar que vivan los patriotas de Apure para los comandos especial agradecimiento también a mis hermanos del Estado Mayor Conjunto al segundo comandante del Estado Mayor Conjunto Pedro Yuliak mi hermano y a todos los directores conjuntos gracias por su consejo y su sacrificio diario con ellos compartí grandes retos aprendí mucho de ustedes siempre salimos victoriosos recuerdo siempre el comandante supremo Hugo Chávez cuando decía hay que ser irreverente en la discusión pero leal en la decisión que grande este Estado Mayor Conjunto que seguía por los lineamientos de nuestro comandante supremo Hugo Chávez especial agradecimiento y felicitación al monseñor Benito Adam Mendes Bracamonte y al ordinariato militar a todos los sacerdotes que cada día nos traen la palabra y protección de Dios junto a los pastores evangélicos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana agradezco a nuestros hermanos de Cuba de Rusia y de China por su apoyo constante agradezco al sistema defensivo territorial a los órganos de dirección para la defensa integral de la nación en todo el territorio gracias por tantos mensajes de apoyo gracias infinitas gracias pueblo de Venezuela por su gran fortaleza para resistir y combatir por la patria hoy recibe el glorioso comando estratégico operacional mi hermano general en jefe Domingo Hernández Lárez extraordinario soldado de la patria que llevará el éxito a la Fuerza Armada junto a todos los soldados y soldadas de nuestra heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana buen viento y buena mar gracias señor Jesucristo y Virgen María en todas sus advocaciones por permitirnos llegar a puertos seguros y estar prestos para seguir en batalla para concluir tenemos que estar conscientes que los enemigos de la patria seguirán sus intentos desestabilizadores de diversas formas y maneras ante estos intentos destructivos dirigidos desde la maldad de los gobiernos oligárquicos que nos asedian la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico militar policial seguirá combatiendo a fondo y develando e identificando las amenazas presentes y futuras que se cierren sobre el Estado venezolano para seguir garantizando nuestra independencia el Estado venezolano está generando constantemente políticas y estrategias con fórmulas y también producto de las experiencias adquiridas en los combates que han transcurrido en el tiempo y los que vienen y que el pueblo unido a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana empleando la estrategia perfecta con todos sus sistemas de armas de manera combinada y decisiva nos traerán la victoria este nuevo constructo teórico que insurge como generador de paz y que aprende desde el proceso emancipador en batalla permanente contribuirá a garantizar la defensa integral la soberanía e independencia y la integridad territorial de la nación así dislocaremos todas las acciones violentas desde el exterior de la república que cualquier espacio de la patria intente el destino de la patria para las generaciones futuras de los venezolanos y venezolanas siempre estará garantizado porque existe una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Chávez y Bolívar de ayer de hoy de mañana y de siempre mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moros cuente usted con este soldado leal siempre muchísimas gracias en nombre de todos los comandantes que hoy pasamos a la trinchera de lucha y cuente con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana monolíticamente unida y con profunda lealtad a Venezuela sigamos firmes siempre avanzando vamos adelante con lealtad activa y moral en alto que con esfuerzo y sentimiento patrio venceremos el comando estratégico operacional es garantía de soberanía independencia integración y paz integrar es vencer Chávez vive dependencia y paz leales siempre muchas gracias por su atención palabras del almirante en jefe Regillo Ceballos y Chazo quien de manera victoriosa condujo el comando estratégico operacional Ceofán ha hecho una cronología del pensamiento del libertador Simón Bolívar destacando las estrategias que dieron paso al ejército libertador que hoy está vigente en las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha destacado las líneas estratégicas del Ceofán para mantener la paz frente al guión imperialista que se emprende y que es derrotado por el espíritu patriota de mujeres y hombres de la Fuerza Armada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mi saludo a toda la familia militar de Venezuela mi saludo a todos los oficiales de los cuatro componentes y de la milicia nacional señor general en jefe ministro del poder popular para la defensa señor general en jefe comandante estratégico señor mayor general jefe del estado mayor del comandante estratégico operacional señores comandantes del ejército la armada la aviación la guardia nacional bolivariana y la milicia nacional bolivariana presentes señores generales y almirantes que han entregado sus comandos el día de hoy queridos compañeros les agradezco toda su lealtad y esa entrega especial que hacen sabiendo que Venezuela está en una lucha por su derecho al futuro por su derecho a la libertad por su derecho a la independencia sabiendo que Venezuela está viviendo un momento histórico único y especial que amerita también un esfuerzo extraordinario lleno de amor lleno de amor que es la fuerza que nos mueve la fuerza del amor a la patria a la historia la fuerza del amor a ese uniforme y a las glorias libertarias del uniforme militar venezolano quiero saludar a los poderes públicos que engalanan este acto al presidente del poder ciudadano y moral de Venezuela doctor Elvis Huidrobo amoroso muchas gracias por estar en este acto tan importante al presidente del consejo nacional electoral doctor y profesor historiador Pedro Calzadilla al fiscal general de la república defensor de los derechos humanos constituyente corredactor de la constitución venezolana doctor Tarek William Satt al doctor Alfredo Ruiz defensor del pueblo a la doctora defensora pública bienvenida igualmente a los vicepresidentes de gobierno almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas general en jefe Néstor Reverol Torres profesor en jefe Eduardo Piñate profesor Ricardo Menéndez presentes bueno este es un acto siempre lleno de afectos de agradecimientos por la labor cumplida y también es un acto lleno de esperanza por lo que viene lo que viene por el porvenir por lo que puede mejorar por las nuevas misiones por el nuevo trabajo se une una fuerza con la otra la fuerza de la misión cumplida Ceballo Yuliak compañeros compañeras la fuerza de la misión cumplida y la fuerza de la misión por cumplir la fuerza que une pasado presente y futuro la poderosa unión cívico militar policial de Venezuela columna vertebral de la revolución bolivariana del siglo XXI ¿cuál es nuestro objetivo? ¿alguien se preguntará hoy? ¿cuál es el objetivo de la poderosa unión cívico militar policial ¿cuál es el objetivo de nuestra fuerza armada nacional bolivariana? y yo lo resumo en una sola palabra la paz de la república la paz de la república la estabilidad la unión de los venezolanos la integridad territorial y poblacional el pleno disfrute de los derechos a la libertad al movimiento al trabajo al disfrute de nuestras tierras de nuestros mares de nuestros ríos de nuestras montañas la paz para la libertad la paz para el ejercicio de los derechos la paz para la vida la paz para la prosperidad la paz para la felicidad la paz así que la poderosa unión cívico militar policial debe siempre buscar la paz y el ejercicio pleno de los derechos de nuestro pueblo y hay que salir a ganársela Venezuela tiene grandes amenazas saben ustedes siempre se los digo y se los recuerdo que nadie se olvide todos los días las vemos ahí está la información a esta hora están declarando todos los detenidos en la operación gran cacique huaycaipuro victoriosa en la cota 905 hay tres paramilitares colombianos pero los que declaran es que había más de 20 paramilitares colombianos allí desde hace meses de los delincuentes terroristas caídos en las refriegas me informan a esta hora que hay 10 que no tienen huella dactilar venezolana identificable en Venezuela presumiblemente 10 abatidos paramilitares terroristas que vinieron de Colombia y estamos a esta hora en vivo y directo tras la búsqueda de los cabecillas y del grupo de paramilitares colombianos que andan huyendo pero las fuerzas policiales y militares de Venezuela los encontrarán más temprano que tarde los encontrarán para consolidar la victoria de la paz en el sur de Caracas ahí está fíjense que asesinato tan doloroso en Haití llegaron a la casa del joven presidente jovenel Moits y lo acribillaron la esposa fue herida hoy declaró no sé si lo han visto declaró desde la clínica que está en la Florida en los Estados Unidos la esposa del presidente declaró muy bonito con todo su amor 25 años tenían casados el presidente Moís Llovinado con su esposa y dice que entraron y sin mediar palabras lo acribillaron con 16 balazos un crimen horrible en las primeras de cambio los medios de comunicación mundiales desde Colombia desde Miami trataron de involucrar a Venezuela en este caso lanzaron las agencias de noticias y los medios de comunicación la versión de que habían venezolanos y ahí mismo comenzaron a construir una manipulación un falso positivo llamado así en Colombia todas estas cosas hay que analizarlas estratégicamente siempre eso fue el primer día del asesinato al segundo día casi amaneciendo el pueblo de Haití en Puerto Príncipe salió a las calles y capturó arrestó en las comunidades y barrios de Puerto Príncipe aparte de los autores materiales del asesinato del presidente Jovenal esas imágenes de captura los amarraron los llevaron nos recordaron a los venezolanos las imágenes del pueblo de Chuao cuando capturaron a los mercenarios que en mayo de 2020 venían a matarnos a los venezolanos y a llenar de violencia venezolanos fue el pueblo de Haití también valiente histórico que salió a las calles a buscar a los asesinos y luego se empezó a conocer la noticia al mediodía del jueves ya que los capturados eran mercenarios colombianos luego fueron capturados otro grupo en la embajada de Taiwán y otros grupos en una casa en Puerto Príncipe y se supo que los atacantes habían sido 28 asesinos y 26 eran mercenarios colombianos del ejército de Colombia incluyendo algunos que se ha sabido enjuiciados por la justicia de paz por crímenes y asesinatos como falsos positivos llamados así en Colombia aunque la juventud colombiana dice ni falsos ni positivos fueron crímenes en la época de Uribe y ahora en la época de Duque oficiales que tenían prohibición de salida del país y la cancillería de Colombia le dio el pasaporte y le permitió salir del país Colombia el gobierno de Colombia tiene que haber sabido de la preparación de ese grupo de mercenarios para cometer ese crimen en Haití el gobierno de Colombia sabía y tiene que reconocerlo porque un grupo de 26 militares colombianos que salieron con su pasaporte de Colombia a una operación militar en el Caribe no puede ser que los organismos de inteligencia de Colombia no lo supieran y el gobierno de Estados Unidos yo le digo al presidente Biden desde aquí las agencias de inteligencia de Estados Unidos la CIA la NSA el FBI tiene que haber conocido de estos movimientos de mercenarios porque se dieron en sus narices fue en la Florida una empresa con la sigla CUT CUP propiedad de un militante de la derecha venezolana extremista amigo personal de Leopoldo López y de Juan Guaidó de apellido y triago quien contrató a los mercenarios y quien dirigió desde la Florida el asesinato del presidente jovenel en nuestra amada república de Haití fiscal general querido defensor de los derechos humanos investigador sabueso son los elementos que han surgido en la realidad luego las primeras investigaciones una empresa presidida y en propiedad de un venezolano de apellido y triago defensor y amigo personal de este personaje nefasto Juan Guaidó y de Leopoldo López es la empresa que contrata a los mercenarios es la empresa que les paga y los envía a Haití ahí está señor presidente Joe Biden desde Venezuela aportamos este análisis y estos elementos estratégicos para el esclarecimiento y que se sepa toda la verdad quienes mandaron a matar al presidente de Haití desde Colombia lo vengo denunciando lo vengo denunciando Venezuela ha presentado pruebas y anuncio que en los próximos días presentaremos nuevas pruebas de mercenarios que se entrenan y preparan en Colombia para venir a ejercer actos de terrorismo y sicariato en Venezuela en los próximos días presentaremos nuevos elementos porque en Colombia gobierna la mafia una mafia narcoterrorista gobierna Colombia exportan cocaína y han aumentado la producción de cocaína y amenazan las fronteras con Venezuela porque quieren pasar su cocaína por territorio venezolano y ahora son una máquina de exportación de mercenarios sicarios y asesinos al mundo ahí está una amenaza real evidente creíble objetiva así que hay que afinar la inteligencia del comando estratégico operacional afinar la inteligencia afinar la inteligencia de la fuerza armada nacional bolivariana por el DGCIM afinar la inteligencia popular con la milicia afinar la inteligencia a todo nivel estratégico político de estado militar popular abrir los ojos y ver más allá de lo que no se ve afinar el oído y escuchar más allá lo que no se escucha y estar preparado para ganar todos los días lo que debe ser nuestro triunfo ganar la paz ganar la estabilidad ganar la seguridad ganar la patria que triunfe en Venezuela la paz la estabilidad y la prosperidad esa es nuestra misión felicidades vamos al combate a la batalla y a la victoria muchas gracias es la fuerza del amor y de las glorias libertarias lo que mueve el pensamiento de lucha de los militares de la fuerza armada nacional bolivariana ha dicho el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ha concluido el acto así culmina este acto de transmisión de mando del ceofán y de los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana con un llamado que ha hecho el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana a permanecer y de la fuerza armada ante los nuevos planes que amenazan la soberanía la seguridad y la independencia de nuestra patria tareas que le ha encomendado a todos los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana también ha llamado a renovar el pensamiento y el espíritu de lucha libertaria dentro de las filas del poder popular así como también del ceofán para garantizar esta lucha por nuestra paz nuestra independencia y nuestra soberanía ha dado un relato de lo que ha sido esta operación victoriosa que le ha devuelto la paz a las zonas que por parte de grupos delincuenciales han mantenido como víctimas y azote de fuerzas paramilitares en las zonas populares de Caracas y ha dicho además que la empresa propiedad de un militante y amigo de Leopoldo López y de Juan Guaidó y que son los que han hecho desde el estado de Florida han perpetrado han amenazado además y que también han concretado este asesinato del presidente de Haití Jovenel Moisés y que se sepa la verdad ha dicho porque es parte también de las investigaciones que adelanta Venezuela y que ofrece a las autoridades internacionales en función de la justicia que se haga justicia también ha dicho que el gobierno de Colombia sabía de este crimen y que tienen que reconocerlo al igual que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que en Colombia gobierna una mafia que exportan cocaína y amenazan nuestras fronteras y que son ahora una máquina de exportación de mercenarios se presentarán nuevas pruebas de este cicatariato y los planes que se hacen en nuestra nación así lo ha anunciado el presidente de la república Nicolás Maduro en este acto de transmisión de mando del COFAN y de los componentes con este resumen despedimos esta transmisión de la república de la república de la república